Horóscopo de Scorpio para hoy, sábado 21 de enero de 2023. Quieres enfrentarte a tus jefes en el trabajo por una injusticia, pero contrólate, Scorpio. Podrían surgir retrasos e imprevistos con el dinero, ten mucho cuidado. Estás en un buen momento económico y puedes permitirte ciertas cosas. Podrías recibir ciertas noticias de un antiguo amor que te harán muy feliz. No te dejes llevar por las apariencias y no juzgues tan deprisa a la gente. Si te planteas un cambio de casa te irá muy bien, este es buen momento. Durante estos días, tu salud va a estar protegida por los astros, estás bien. Practica un poco de deporte y empezarás a sentirte más a gusto, te vendría bien. Tienes muy abandonada tu vida personal, sal un poco más y diviértete. Llevar un ritmo de vida más activo te sentará muy bien, tienes mucha energía, pero trata de canalizarla. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.